12 de la night, ready pa' salir, con los tigres, you know, with two. Entro pa' la jungle, cazando, fumando. A fuego, bendito está high, mami, le vamos a dejar para luego. Toda la fauna está habillándome, puro tigreaje, no es juego. Mami, acá llegó el tigreaje, dos, cero, cero, dos, no le baje. Tú estás loco, no hay cuarto pa' que se relaje. La party de Argentina, un viaje. A su pita, sazón, ni coraje, ya, ya, y tú de un empresario sin traje. Nuestro palomo nos trae el mensaje, la party en Puerto Rico, un viaje. Mami, yo puedo darte dos, dime si o no, vamos a perdernos en la jungle. Yo puedo darte dos, dime si o no, y vamos a prendernos en la jungle. Me saco a bailar como el tango, me dejo la pita cantándolo. Voy a darte dos, dime si o no, y vamos a prendernos en la jungle. Ay, what? Welcome to the jungle, mami, aquí llegó tu tigreaje. Llegamos a la selva, están las gatas salvajes. Siempre estamos en falla, olvidas que el partir me sale. Entramos muñelejas de vestidos de trap. Tampo con frenos, mandando fuego. No nos compare, que tú y yo no somos iguales. Ay, estamos de estreno, dos, sigo el veneno. Tres, explosivos, plomo, plomo, de la chico, somos dueños. Soy una gargola cuando salgo de noche, y con los míos salgo a cazar. Si me veo detención, me golemita el rosé, o no volverán a caminar. Mami, yo, me doblé de top, dime si o no, y vamos a perderlo en la jungle. Me doblé de top, dime si o no, y vamos a perderlo en la jungle. Me saco a bailar con el tango, y me dejo la vida cantándolo.